Este domingo, la nueva central Copiax, la de Madero, estuvo de manteles largos al festejar su primer aniversario. Gracias a Dios fue un éxito, la gente hizo su ronchita para poder hacer este magno evento, que al final, pues bueno, mira, lo disfrutaron la gente, está muy contenta, y pues bueno, para nosotros es un gran logro, el que la gente conoce que hay nuevas oportunidades, que hay un abanico de oportunidades sin estar sometidos al yugo de algunas otras centrales de basto. Festejos que iniciaron minutos después de las 8 de la mañana, al ritmo de la música en vivo, a cargo de la agrupación Glam. Para que minutos después de las 10 de la mañana, se llevara a cabo una celebración eucarística, donde participaron productores y ciudadanos, que se dieron cita en este espacio para ser parte de los festejos. La nueva central Copiax, la de Madero, se ha convertido en una alternativa para los productores de la región, con el fin de tener un espacio para ofrecer sus productos sin intermediarios y cuotas excesivas. Pues sí, de eso se trata, ¿no?, de hacer más grande la economía, de invitar a los productores, campesinos y a los comerciantes, ¿verdad?, que se sumen al proyecto, porque al final tenemos que apoyar esta economía que desafortunadamente está tan afectada. Entonces, pues está abierto, la central va a estar abierta para todas las personas que quieran trabajar, sin multas, sin cuotas extraordinarias, ni mucho menos, ¿no? Insistían mucho en ese tema de las cuotas, bueno, son cuotas que se tienen que pagar para el mantenimiento, pero realmente se trata de sumar, de que esto sea un polo de desarrollo para los próximos 40, 50 años. Además, la nueva central Copiax, la de Madero, se encuentra ubicada en una zona estratégica que se ha caracterizado por ser un punto de reunión para el comercio que detona la economía. Sí, como bien sabemos, desde 1814 esta zona está reconocida como la zona del trueque y pues realmente, pues aquí la idea de esto es que todos los productores y comerciantes tengan sus licencias de funcionamiento, como ya el 90% de las personas lo tienen. Invitarlos a todos y cada uno de ellos para que se sumen, que conozcan la nueva central y que traigan sus productos, ¿no? Realmente esa es la intención, que metamos producto, mucho mejor producto siempre para poder el día de mañana exportar, ¿no? Y vaya, sumarlos a todos para que hagamos un crecimiento masivo, ¿no? Hasta el día de hoy, gracias a los comerciantes y productores, la nueva central Copiax, la de Madero, es el referente de la economía regional. Les hago una invitación para que puedan venir a dar su vuelta aquí a la nueva central. Tenemos mucha calidad en producto y hay muy buen precio. Te los invito a comprar a la central, aquí hay muy buenos precios accesibles. Bienvenidos, que se sumen y que vengan y que nos conozcan y que la persona que quiera venir a vender o el productor, comerciante, que se sume, que venga, que nos conozca. Es lo importante, ¿no? Que estamos situados aquí en el kilómetro 49 más 900 de la carretera federal Puebla-Tehuacán.